Bueno, buenos días amigos que nos sigan a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra nos encontramos con Marianela Protti, quien es la productora de este Festival Nacional de las Artes 2023 que se ha realizado desde el viernes pasado en toda la zona occidente y a partir de este fin de semana va a concluir en el Cantón de Grecia Marianela, bienvenida a Grecia, buenos días y cuéntenos sobre toda esta gran cantidad de actividades que se van a realizar en diferentes puntos del Cantón de Grecia Hola, muy buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando pues ya llegó a Grecia el Festival Nacional de las Artes Occidente 2023 pues ya pasamos por San Ramón, Naranjo, Sachí, Palmares y hoy viernes 11, mañana sábado 12, el domingo 13 estaremos aquí en Grecia acá en el Centro de la Cultura, también el día de hoy en la Biblioteca Pública vamos a estar en la Plaza Helénica, en el Parque Central, actividades en el kiosco tenemos también en el Parque Feria de Artesanía, diseño, literatura, venta de libros, venta de arte y entre la iglesia y el Parque, en el Boulevard, van a encontrar dos grandes tarimas una es de música, grandes conciertos y la otra es de artes escénicas lo que es teatro, danza, folclor, circo, a toda hora es decir, a cualquier hora que ustedes quieran ver algo, va a ver algo en algún lugar ya sea alguno de los lugares que les mencioné bueno, muy especialmente esta noche, a las 7 de la noche tendremos el concierto de la Benemérita Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica en la tarima de conciertos pero también tendremos muchos grupos de folclor, de danza durante todo el día porque el objetivo nuestro es la familia para que venga toda la familia, la niñez, la juventud, los adultos, los adultos mayores todo es gratis, no hay excusa para no venir y no solamente invitamos a los de occidente hemos estado invitando a que todo el país se venga para acá porque es una zona preciosa y bueno, sobre todo los brazos que se tomen un buen café porque aquí no hay donde perderse toda la zona tiene un café delicioso María Elena, ¿cómo ha sentido el apoyo de la población con todas las actividades que han realizado desde el viernes pasado allá en San Ramón, pasando por todos esos cantones de occidente? con los brazos abiertos de verdad nos han recibido con una alegría que agradecemos mucho porque justamente lo hacemos para eso para ver las caritas felices viendo los espectáculos llenando los teatros llenando los parques comprando en las artesanías viendo todos los espectáculos también estamos llevando artistas a centros educativos a Cencinaia, a escuelas, colegios también hemos estado en hogares ya sea que llegamos a los hogares de los adultos mayores o que los trasladamos a ellos a los espacios donde está el epicentro del Festival de las Artes ¿a partir de qué hora empiezan las actividades? ¿ya empezaron el día de hoy? el día de hoy ya empezaron a las 8 de la mañana aquí en la biblioteca empezamos con un taller que va a estar todo el día a las 9 de la mañana aquí en el Centro de la Cultura ya una obra de teatro ya estuvo el circo Bombiman en la explanada en la tarima de artes escénicas ya está la Feria de Artesanos de 11 de la mañana a 8 de la noche artesanía, diseño y libro y así cada hora usted va a encontrar un espectáculo diferente y el gran cierre es aquí en Grecia no se lo pierda el domingo domingo 13 de agosto a partir de las 7 de la noche vamos a tener un espectáculo de exánima más impronto que son grupos de San José sin embargo contrataron a casi 15 artistas de aquí de Occidente y van a estar en la clausura eso nos llena de orgullo es un honor para nosotros que en la clausura en escena estén artistas de Occidente y después de impronto vamos a tener un videomapping sobre la fachada de la Iglesia de Grecia ¿verdad? icónica, patrimonial, hermosísima y después vamos a tener un gran cierre con el bailongo sinfónico de la Sinfónica de Desamparados más de 50 artistas en escena también se hicieron algunos murales ¿verdad? tanto en la municipalidad como en la biblioteca correcto hubo mural en la acá en la muni en la biblioteca y también una escultura entonces de todos esos vamos a tener como un como una una apertura oficial ¿verdad? donde vamos a a tener personas de la comunidad que nos estén acompañando para que el pueblo conozca que 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 propuestas artísticas fueran seleccionadas ¿verdad? mediante la convocatoria que la tuvimos en marzo abierta todo el mes de marzo y con los artistas se enteraron gracias a que nosotros tenemos un año de estar aquí en la comunidad hablando con los artistas con los emprendimientos no solamente artes escénicas sino también de artes plásticas de literatura de de performances toda la toda la gama de arte ha estado con nosotras donde les explicamos cómo meterse a la convocatoria cómo participar y pues ahora que vengo este primer día de vuelta de verdad sentir que la gente lo reconoce a uno y que le da las gracias por estar acá pues más bien las gracias se las damos a ustedes de corazón de parte del Ministerio de Cultura y Juventud el Centro de Producción Artística y Cultural y por supuesto de la mano con el gobierno local de Grecia y de todos los aportes que nos han dado de todas las locaciones acá en en Grecia gracias